Hola Chelsea, ¿llegas tarde? Uy, es que no sé qué le pasa a mi perrito, llego tarde porque no quería venir. Se encuentra mal yo creo. A ver, déjamele ver. ¿Qué te pasa Marroncita? ¡Au! 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 Uy, Chelsea, me parece que le duele algo. Mejor será que lo lleves al veterinario. Uy, es que no conozco ninguna veterinaria. ¿Tú conoces a alguien? Sí, claro. Mira, vas a ir a una clínica veterinaria muy buena. Es una amiga mía que ya verás que bien te cuida Marroncita y la va a curar. ¡Gracias, gracias! Me voy para allí. Hasta luego Chelsea, ya me contarás. Vale, vamos Marroncita. ¡Au! 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 ¿Ves perrito? Lo que tenía es era una herida. Ahora simplemente te tengo que poner el yodo. Voy a ponértelo así. Y ya está. Ahora te voy a quitar esta toalla. Y lo que voy a hacer va a ser ponerte una tirita. Y otra cosita más para que no te muerdas la herida. Ya, ya lo sé perrito. No, me tienes por qué dar las gracias. Porque a mí me encanta ser veterinaria y cuidaros. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, pues de nada, perrito. Gracias a ti por pensar en mí para curarte Bueno, voy a quitar la mantita No te muevas de aquí, perrito, que voy a dejar la mantita y voy a coger una tirita Ay, que es que las tengo en la otra sala Sí, tienes una herida muy grande Pero no te preocupes, pues ya se va a curar Aquí traigo la tirita y te la voy a poner Así, muy bien Y ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Ponte de pie en la camilla Que te voy a poner una cosa para que no te muerdas la herida Sí, ya lo sé, todos decís que no os vais a morder la herida Pero en cuanto se empieza a curar la herida, a todos os pica y os queréis rascar con la boca Y eso no puede ser porque entonces volvéis a haceros daño Venga, ponte de pie Muy bien, perrito Mira, te voy a poner una cosita de estas Voy a cogerla Sí, perrito, esto es un collarín que es lo que te voy a poner aquí en el cuello Para que no te rasques la herida Me parece muy bien que te parezca muy bien Venga, que te lo voy a poner Así, muy bien Ya lo tienes puesto, ¿ves? ¿Ves? Yo no miento, ¿ves cómo no te molesta? Bueno, perrito, ya te puedes ir con tu dueña Y no olvides venir en tres días para que te vuelva a ver la herida A ver si va bien Ya, muy bien Venga, hasta luego ¡Perrito! ¡Adiós perrito! Bueno, pues parece ser que ya está Ya no hay más pacientes por hoy ¡Qué bien! Podré ir a casa temprano Pues parece que no Que viene otro paciente A ver quién será Hola doctora Sabes una cosa Tu amiga me ha dicho que la trajera aquí He ido a llevarlo a entrenamiento para perros Y ha empezado a llorar Porque parece ser que le duele algo Tu amiga cree que es la barriga Ah vale muy bien Súbelo a la camilla Y veremos que puede hacer por él Vale vale doctora Lo voy a subir a la camilla Vamos chiquitina Tú tranquila marroncita que ya estás con la doctora A ver que te pasa Vamos a mirar La barriga Uy si parece ser Parece que le duele la barriga Sabes una cosa Que primero de todo Vamos a hacer una radiografía Porque si ha estado saltando Puede que se haya dado algún golpe Y se haya hecho daño Vale Chelsea Vale doctora Pues vamos a hacer la radiografía Para ello te tienes que poner de pie marroncita Vale Ponte aquí de pie Que te voy a hacer la radiografía Vamos a hacer la radiografía Vamos a hacer la radiografía Vamos a hacer la radiografía Respira Respira Y allá va Aquí tenemos la radiografía Ya está hecha Ya está hecha Y ahora voy a verla A ver Uy 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 No no se ve nada No se ve nada en la radiografía Entonces es bueno No doctora Bueno si es bueno Porque no hay nada roto Y no hay ningún hueso Que tengamos que curar Pero tendremos que hacerle otra prueba Porque amarroncita Le duele la barriga Y tenemos que saber Que es lo que le pasa Vale Me parece que ayer estuvo comiendo algo No se Bueno pues vamos a ver Lo que ha comido Vale Y como lo vamos a hacer doctora Le voy a hacer Una ecografía Ah Voy a buscarlo Vamos a ver Por aquí Por allí Lo pasamos Y a ver si vemos algo A ver Así Voy a capturar la imagen A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira Ahí Ahí lo veo A ver doctora Mira ahí ¿Lo ves? Sí sí Ha comido Una planta Que le ha sentado mal Y ahora ¿Qué hay que hacer doctora? Pues le voy a poner Una inyección Y después Te daré una medicina Para que se haces en casa Gracias doctora De nada Chelsea Bueno esto ya está Y vamos a buscar la inyección Voy a encender la luz Para ver mejor Ahí Muy bien Ahí va Ahora parece que no le duele ¿No te duele marroncita? Au Au ¿Y qué ha dicho? Que la doctora Pincha muy bien No le ha dolido ¿Ves? Ya está Bien Bien Se va a curar Bien Bien Bueno Ahora ya solo queda Que te dé la medicina Y te puedes llevar A marroncita a casa Toma Chelsea Medicina Para perritos Para que se ponga bueno Gracias Gracias Muchas gracias Dame que la voy a coger Gracias doctora De nada Chelsea Bueno Nos vamos Chiquitina Que ya te vas a poner pronto Muy bien Ah Chelsea Tienes que volver En dos días Para volver a verlo Vale Bueno Lo voy a coger en brazos Y me lo llevo en bracitos Vámonos Chiquitina Ay marroncita Bueno Pues ahora si Que parece Que nos podemos ir a casa Vale Micheta Miau Venga Micheta Vámonos a casita La herida Ya la tienes mucho mejor Así que Nos podemos ir juntitas Miau Bueno amiguitos Espero que os haya gustado Este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Compartir Con quien vosotros queráis Y suscribiros A mi canal De esa manera No os perderéis Ninguno De los vídeos Que hago Ah pero no os vayáis todavía Pues voy a saludar A unos cuantos amiguitos Y pues venga Vamos allá Hola Delfina Danibal Tu hermano me ha pedido Que te salude Hola Hola Delfina Un besito Hola Mariana y Gema De México Vuestra hermana me ha pedido Que os salude Espero que os haya gustado Este vídeo Un besito muy grande Campeonas Hola Isis Cabrera Tu tío me ha pedido Que te salude Como va todo Guapísima Besitos Hola Itzayana Dos añitos Que grande eres Campeona Tu mamá me ha pedido Que te salude Un besito muy grande Guapísima Hola María Lisbeth Tu mamá Gaby Me ha pedido Que te salude Besitos María Lisbeth Hola Carla Albarrán Como va todo Guapísima Un besito muy grande Carla Hola Ailín Alejandro 6 años Que grande Eres campeona De Monterrey México Tu papá Me ha pedido Que te salude Un besito muy grande Ailín Y para todos Los que estéis Ahí detrás Deciros Que pronto Llegan Vuestros saluditos Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Besitos Aquí puedes ver El capítulo Donde cocino Con mi hermanita Lili Un pastel Mmm Yummy Música